Música Vamos pa' las carreras del olivar Allí, allí hay que, tengo hecha una apuesta Y hay que ganarla y sí, sí Allí, allí hay que, tengo hecha una apuesta Y hay que ganarla y sí, sí Allá vienen los guasos de Coppequena Allí, allí hay Covincos y el Molito Vienen a verla y sí, sí Vamos pa' las carreras del olivar Allí, allí hay No le juegues con miedo Que el dato es fijo Allí, allí hay Porque el mismo jinete Ya me lo dijo Ay, sí, sí No le juegues con miedo Que el dato es fijo Allí, allí hay Ya me lo dijo Sí Y es muy seguro Ay, allí hay Está bien preparado Pa' la primera y sí, sí Fue más que polvaera Con la carrera Allí, allí hay Ay, allí hay La primera y sí, sí Gracias.